No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací Y caminar por esos caminos, un día de niño yo recorrí Y caminar por esos caminos, un día de niño yo recorrí No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací Y caminar por esos caminos, un día de niño yo recorrí Y caminar por esos caminos, un día de niño yo recorrí No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací Y caminar por esos caminos, un día de niño yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací No existe nada más hermoso que volver al pueblo donde yo nací